Hola, soy Luis Giovanni, integrante de Hawkman Band Project y bienvenidos a una serie nueva de video que se llamarán Composer Monday. En el día de hoy, les voy a hablar sobre el compositor puertorriqueño, Don Tite Curet Alonso. Bandela, ondea. Reina. Ondea, 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 cuando mi bandera ondea, que gran orgullo me da. Yo la agito como sea y el viento me va a ayudar para sentir como ondea con su bonincanidad. Ondea, 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 cuando mi bandera ondea, que gran orgullo me da. Vente aquí para que la vea, luce tan sensacional, es la más alta precia que al mundo puedo enseñar. Ondea, 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 cuando mi bandera ondea, que gran orgullo me da. Ondea, 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 cuando mi bandera ondea, que gran orgullo me da. Ondea, dondeai era ben Schwim carrying a gang BUT-ian turtle r荒ata en Puerto Rico e toda Latinoamérica. Inició en el arte de la música con el profesor Jorge Rubián, tomando clases de teoría musical y sorfeo. En 1965, escribió su primera melodía para Joe Quijano, uno de los mejores pachangueros de la época. La trayectoria de Tite fue uno de los grandes éxitos musicales que comenzaron en 1968 cuando se estableció en Nueva York. El tema El Gran Tirano marcó el comienzo de su carrera, el cual fue compuesto para Roberto Ledesma e interpretado por la Lupe. Otros temas interpretados también por la Lupe fueron Carcajada Final y Puro Teatro, estos últimos considerados temas clásicos en su repertorio de composiciones. Es el año 1745. En América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable de la mayoría. Tite Cure tuvo una carrera fértil y creativa que dio luz a más de 2000 piezas y fueron popularizadas por artistas. Como Willy Colón, Rubén Blades, Celia Cruz, Cheo Feliciano, Tito Rodríguez, entre otros. En 1969, el trío de los andinos le grabó, detuvo el reloj, el trío de los condes se anotó un éxito similar con brujería y Tito Rodríguez le convirtió en clásicos los temas Tinieblas y Don Fulano. En 1971, le dio a Willy Colón el éxito piraña. Meses más tarde, produjo para Rey Barreto Testigo Fui y Vale Más un Juan Juanco. Su comunión con el género afroantiano le dio a Cierto como Las Caras Lindas y De Todas Maneras Rosas grabada por el sonero Ismael Rivera, Periódico de ayer interpretada por Héctor Lavó, Plantación Adentro compuesta para Rubén Blades, La Esencia del Juan Juanco, cantada por Pip el Conde Rodríguez y el Prestamista, producida para el maestro Rafael Cortijo. Durante el inicio del movimiento zarcero en Nueva York, Titecure Alonso se convirtió en uno de los compositores de mayor demanda de la época. Los éxitos musicales Anacaona, Mi Triste Problema, Pa' que Afinquen, Si Por Mí Llueve y Franqueza Furel. Producidos junto a Yerimazuchi, marcaron el regreso de Cheo Feliciano al ambiente artístico musical. Sin embargo, su versatilidad como compositor le llevó más allá de la salsa para incursionar entre otros géneros como compositor. En la balada produjo tema de misa que le grabara a Johnny Olivo en el merengue y homil dominicanizo para los hijos del rey, entre otros. En la etapa del neo-folklore, compuso para Tony Croato, Cucubano, que posteriormente grabó el quinteto internacional Menudo. Sus composiciones de temática navideña han formado parte del repertorio de varios cantantes. Obtuvo fama internacional por medio de la participación en competencias. Algunas de esas presentaciones fueron Festival del Río, en interpretación del tema Y Después del Amor por los Hermanos Castro. Festival en Buga, Colombia, primer lugar, con el tema Deja al Poeta Cantar, interpretado por Irma Bruno. Festival de la Salsa en Venezuela, primera posición, con el tema Salsa Dodando, interpretado por Cheo Feliciano. Ha trabajado traducciones al español de numerosos temas internacionales como Candilejas, de Charlie Chaplin, grabado por Wilkins. Si lo fueras rico, interpretado por Chucho Avellanet. Don Tite trabajó también las primeras versiones al español que grabó el cantante brasileño Nelson Nelly. Tus composiciones han formado parte de la banda sonora de películas como Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, Bad Habits y Godfather 2. Junto a su labor como compositor, Kitecure ha desarrollado una extensa carrera periodística a través de publicaciones como Variedades, Estrellas, El Mundo, El Reportero, Bea y El Vocero. Publicó el libro De la Vida Misma, así como mantiene un programa semanal en Radio Universidad. De largo mía, yo no sé de dónde la gente sabe que Tite está muerto. Tite no está muerto. Tite simplemente no está aquí. Mientras exista música, Tite está ahora vivo. El sentimiento es salsa. El decano de esta nuestra música, el señor Tite Curio Alonso, podría abundar mucho más. Así que Tite, ¿qué tú dices a esa pregunta? Bueno, el sentimiento Cheo, sabe que eso viene de la gente, ¿no? Pero es que la música corre por todas partes, hasta que le llaman rockero también. Si es de acá, siente algo de la misma especie. Es la raíz, la raíz es la misma, ¿no? Es la cultura de uno. Siempre lleva el país por dentro, es una cosa imposible de evitar. Tan es así que hasta los muertos, a los muertitos nos los llevábamos con salsa. Claro. A los muertitos, a los entierros pobres de nuestra gente, los llevamos con salsa. Ejemplo es el de cortijo, el de pellizgo. El de pellizgo, muchachos. Ejemplo es el de, que los llevamos. Ese fue un show, por la esencia de la vida, que es la salsa de nuestro sentimiento. Ese fue un show de sentimiento. Lamentablemente falleció a las 1 y 53 de la tarde del martes 5 de agosto del 2003, en la ciudad de Baltimore, donde llevaba hospitalizado varios meses por padecimientos cardíacos. El Instituto de Cultura puertorriqueña honró su memoria con un magno evento musical y protocolario con guardia de honor en su sede capitalina, con la asistencia de numerosos pleneros y artistas que interpretaron muchas de las composiciones de Don Pite. Al evento siguió otro acto del Capitolio. Finalmente, la marcha fúnebre pasó frente al Ayuntamiento de San Juan, camino al antiguo cemeterio Santa María Magdalena de Pasi, donde fue sepultado el humilde, querido e ilustre compositor Boricua. Gracias, Don Pite, por todas tus canciones que han dado felicidad a miles de personas alrededor del planeta. Que descanse en paz y que Dios te tenga la gloria. La esencia de la vida, que es la salsa de nuestro sentimiento. Es el fonsor de sentimiento. Yo no te pude hacer un monumento de mármol con inscripciones a colores, pero a tu final morada vengo atento, dejando una flor silvestre y mil amores. Aquí hay pasiones de gente millonaria que nadie jamás ha vuelto a visitar. Son tumbas eternamente solitarias sobre las cuales ni una oración se escuchará. Yo te dije que volvería al campo santo a brindarte mi sentimiento y mi cariño y el tesoro de la pureza de mi llanto sobre la tierra donde mi amor vive contigo. Porque nosotros lo que llevamos por bandera por estandarte la condición de la pobreza cuando queremos nuestra pasión es verdadera. No hay quien nos gane, amar es nuestra gran riqueza y son comunes y corrientes los perfumes de mis flores. Hablan por mí de una devoción que no se me quita y hasta parece que nunca se desvanecerán. No tengo medios para pagar este monumento de mármol con inscripciones coloridas. Flores silvestres hay como adornos bendiciendo sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida. Flores silvestres hay como adornos bendiciendo sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida. Humildemente sobre tu tumba como la lluvia por ti mis lágrimas vengo a derramar. Flores silvestres hay como adornos bendeciendo sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida. Flores silvestres hay como adornos bendiciendo sobre las tumbas de gente humilde que es una fuertes llanto que yo quito dejar. Mi sentimiento te quiero, mi promesa de no olvidar. Junto con mi flor de llanto, yo juego a depositar. Sobre las tumbas de este que se ama Y que vende una fuerte llanto que no vea Boricua con truco y saperoco No me vaya a Don Chique, Ture Cosa de loco Vaya para Don Chique No quiero pena, tampoco llanto Lo que quiero es bomba y plena hasta el campo santo No, no, no quiero pena, tampoco llanto Lo que quiero es ver mi gente planearte cantando No quiero pena, tampoco llanto Lo que quiero es bomba y plena hasta el campo santo Y en ese día reunidos en el campo santo No quiero que nadie llore ni haya quebranto No quiero pena, tampoco llanto Lo que quiero es bomba y plena hasta el campo santo Que dice la despedida cuando se da bien cantando Dice que no se pide, que no se pide el pecado No quiero pena, tampoco llanto Lo que quiero es bomba y plena hasta el campo santo No quiero pena, tampoco llanto Lo que quiero es bomba y plena hasta el campo santo No quiero pena, tampoco llanto Lo que quiero es bomba y plena hasta el campo santo No quiero pelar a Puerto Llano, lo que quiero es bomba y plena, no hay campo santo.